Esta es una obra que arranca ya hace algunos años con una idea de poder descongestionar el SET número 2 que era el único colegio industrial que teníamos en San Carlos de Bariloche y en ese momento se daba así como una demanda de INVAP por el tema de la creación de departamentos de medicina nuclear, INTECNUS y entonces iban a necesitar técnicos electrónicos que no los hay en Bariloche entonces de ahí se decide que se cree y se construya el SET 28 en esta zona de la localidad de San Carlos de Bariloche básicamente porque es un lugar donde existía la necesidad ya que mucha cantidad de chicos buscando la escuela de oficios o industrial asisten también en gran cantidad igual al SET número 2 entonces ya no daba abasto y aparte las condiciones necesarias para INTECNUS y eso no eran las que podía brindar el SET 2 entonces se decide acá porque la demanda de esta zona de la comunidad es muy grande entonces con mucho acierto se logra empezar la construcción de este edificio aquí en la zona del Frutillar como ustedes verán está bastante avanzado se está trabajando en la parte interior del edificio en los detalles que es lo que por ahí lleva un poco más de tiempo creemos que eso lo determinará después el ingeniero que inspecciona la obra, Diego Iraola los tiempos pero no creo que vaya a haber veda invernal porque van a trabajar adentro seguramente con la parte de detalles y eso se puede hacer así que creeríamos que estamos bastante avanzadísimos en el tema para la finalización en un corto plazo de la obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!